Este es el fucking remix Jaja 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 Hay guerra en la calle Y tu problema es que tu pieza esta sin chambear Parcha a la antispuesta Puede ser tarde ya cuando te acuerdes Los ojos blancos Sacó el lagarto y el cuerpo te muerde Y se comenta que me quieren dar El suero de la calle Tira pa'lante vos cuando me veas Que yo te voy a romper en donde sea Yo no estoy orgulloso de todo lo que he hecho Aquí encima de la tierra Y los pocos que te quieren Te moriste y te entierran Sacado El pan a las ganancias te celo Y tu vida contando tiempo Como el tic-tac de un reloj no se detiene Por eso maté a todos mis enemis Y a veces pienso que le dirán a mis hijas de mi Pero si ellos me matan ¿Quién me las cuida? Ya no tengo salida La calle no perdona ni se olvida Pero yo tampoco Pues somos iguales La única diferencia Es que yo no tengo pares Ni doy señales Me dicen que me cuide cuando entre Yo les mandé a decir Que se cuidaran cuando salen Respect, negocio La 22 chipete clear Y el sextaba ruso pa' los buzos Vamos a matarte a ti Al hijo de puta que te cruzo Sé que hay uno cada vez que pa' tu canto cruzo Y lo celebró con una baby flow Una tipa ruso J-M-L-U-V y los del channel La 2 agua los escáner Chale con los chip y hammer Estamos en modo de guerra Cabrones pa' acá ni llamen Y unas en chorros de puta Que empezó el certamen Me han visto trabajando Aunque en la pierna tengo el beeper Mejor quédate en tu casa Jugando al malo por Twitter Si no quieres que te den el héroe Y te manden compiter Mirando las fotos de los difuntos Que me inspiro Andamos tras la sangre flow vampiro No bajes las cartas o te las miro A tu puta le doy agüiro 50 por tu vida y te la viro Te cortamos el cuello y la cabeza En tu canto cabrón la tiro Yeah El dominio nigga Número uno Hago negocios con extraños Uno nunca sabe quién se presta pa' hacer daño No confío, cualquiera te hace un engaño Con las víctoles que duermo Y me las llevo hasta pa' el baño Siempre lobo, nunca vea No nací pa' este rebaño Ni pa' estar debajo de nadie Ya estoy viejo pa' regaño Subiendo año tras año Sobrevivo todas las guerras Ya te tranqué las tiendas Boyorinos en la tumba Que usted y tú ustedes entierran Estamos a otro nivel Ahora se caen y ni los toco Mariachi te da unos pocos Y los demonios los invoco Que el señor me los reprenda No hay manera de que aprendan Me desean las mujeres Los chavos carros casi prendan No te duermas en la gota Los estoy monchando Como papá Rufo En mi ruta es independiente Como subo tema en Tunkor Vendo fáciles y hay clientes Esto es un full core Porque siempre los caso Hoy se esconden Somos ya en cajas de Newport Cojan oficio Dicen que el gusto de matar También es vicio En esta cancha No hay reglas de novicio Esto es guerrilla Fulano no ha aparecido Mientras se sigan cayendo Yo sigo llenando Estómago vacío Dicen que mi nombre Tiene sus balas Y el paso que voy En este caso Se me jubilo como en gana Y sonó whisky Suben historia con los mickeys Le falla el corazón Aunque beban Red Bull con whisky Si son cherry Valtilla Flores de amabola Si me agarran guiando Tengo dos palos de acerola En el asiento atrás Dando la vuelta El pie pesado Y mientras tanto Me cuida esta pistola Y al que se muera Solo se va Aquí cada cual sabe lo que da Yo tengo un AK-47 Y una pistola con chipete Juega vivo donde te metes Y el que se muera Solo se va Aquí cada cual sabe lo que da Yo tengo un AK-47 Y una pistola con chipete Juega vivo donde te metes Jango Flow Cabrón tu estas medio raro Vamos a poner los puntos claros Si andes por debajo el cerco Pues va a naufragar tu barco Vuelvo y te la recarco Están en parco Con los míos andan cazando Día y noche Si Y ninguno es manco Están afogadas los residenciales Y las propetas estrujando Con botones industriales Vendiendo los tickets Para este baile Si quieres guerra caile La palabra de un rato No para el trailer No me ronques Que tienes aquello Ni de aquello otro Quieres morir tu hijo de puta Fantamea con nosotros Yo te conozco potro Usted busca y manda otro Fruta la raya Pa' dejarte ese culo bien roto Maliando de esquina Tú jugando pelegrina Yo chingando en la cabina Pa' subir la adrenalina Mi letra es asesina Con el sabor se combina Salimos con los rifles A derretirte la retina Me dicen Pacho no te duerma Por ti dan 150 Un pejado es San Juan Y como tres burros de lenta Eso están diciendo Estos cabrones Desde los 90 No me dieron pelo Y ahora con millones En la cuenta Mucho menos La serpiente Cascabel con el veneno Y hasta debajo del sol Suenan los truenos Cabrón yo mandiboy Porque me monto con los míos Y me quemo Los peines llegan vacíos Pero todos salieron llenos Vivo juega el que se agarra La cintura si se pega Hasta el de Federal Express Cuando viene a hacer las entregas Estoy muy alto Y por eso estos cabrones No me llegan Y se los doy en la cara Hasta con media vista ciega Un flow nuevo Salgo a la calle asegurado Pues todos los patios son ajenos Lo único que en este pedazo Yo corro el terreno Y aunque llueva Pongo los pies en el freno Las bases están vacías Pero corro como si El parque está lleno Unos pocos de cepillos Más por si acá Te azoto con la pieza Y me vago a rematarte Con un haka Ten cuidado Que no te duerma Con la flaca Pensando en una luz Y termines metido Abajo de la butaca Me dicen Salamalecum Y digo Malecum sala Ni un santo te va a salvar Del diablo si te jala Puse tu nombre Con tinta en todas las balas Me viste de a la mala Y sientes el fogón Pero en escala Y el que a hierro mata A hierro muere Soy un señor Pero el que suba pa' mi piso Le corto el ascensor Juega con mi paciencia Creyéndote que esto es basketball Y te dejo la glos pegada Gritando que soy el mejor Yo no le temo al enemigo Que me caza Más perce me da El falso amigo Que me abraza Son lobos Que de ovejas se disfrazan Me amenazan Pero la soga Por la aguja ¿Quién la pasa? Me dicen Que la guerra es temporal Y todavía hay panas Vengando Panas que están pintados En un mural Antes de que yo me muera Que me den una vida En la federal Porque no quiero hipócritas Llorándome en un funeral Yo no me duermo Ni durmiendo Y apago par de vida De los tuyos Cada vez que el palo prendo Te me pego Si te cogemos Pegado Hago contacto Y con la rap Y del alma De tu cuerpo Te la defendo Y ya no hay confianza Los amigos tan escasos Y yo ando con Dios Pero con un palo Amarrado al brazo Nos dicen los mellizos Sin ser del mismo embarazo Pero siempre andamos juntos Como el pincel y Picasso Un día más hoy Un día menos Camino en baja Pero si nos vemos Que Dios te cuide Porque a mi Me cuida esta pistola Y al que se muera Solo se va Y al que se quede Tiene que seguir guerreando Baby Baby Yoni Un flow nuevo Real G for life El antifeca Codeine niga El de los ojos blancos El suero de la calle Los elegidos Si es con dobleta Son millones por ley Alcaeta se incorpora Habla Yeti Me llamo Pauta Habla Edu Educando la competencia La mano de oro